¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Te gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme una risa los valentones ¡Ay Jalisco no te gusta! Me sale del alma Gritar con calor A mí todo el pecho va a echar ese grito Querido es Jalisco, palabra de honor ¡Que viva México! ¡Arriba Jalisco! ¡Viva mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los saltos, ya ya la cañada Por una morena ¡Bravo! 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 ¡Ovación de pie para este trío de Team Pedro! Dale Yankee unas palabras para estos tres Salieron a guerrear esta gente Salieron a pelear Fueron feroces, mucha valentía, la afinación correcta en cada uno Cuando los tres se unían en matices, la melodía se escuchaba perfecta a los tres Así que compa, te felicito, buen trabajo contigo Gracias compa, gracias Natalia Yajaira, tienes un torrente de voz precioso Brian, igual cariño, tienes una carita tan linda y te pones a cantar Y es que, como dice Yankee, o sea, yo te estaba mirando así todo el rato, estaba así Eres divino Muchas gracias Divino escucharte Y Dulce, lo que más me gusta es los adornos que haces con la voz Haces unos adornos preciosos, tienes mucho gusto al cantar Muchas gracias Natalia Felicidades a los tres porque ha sido una batalla inolvidable, corazón Gracias ¿Tienes algunas palabras para ellos? Sí, sí, por supuesto, tengo muchísimos elogios para ustedes Dulce, hiciste que esa voz brillara, maravilloso Esas florituras con tu voz, que lo manejas tan fácil Lo hace tan cálido, tan dulce al oído, es como tu nombre Dulce Brian, abres la garganta, tienes esa postura y esa firmeza que encanta De verdad que te felicito de todo corazón, lo has hecho súper bien Muchas gracias Y a ti, Yajaira, has brillado espectacularmente Tu voz es muy bonita Cuando abres también tu garganta, suena muy bonito Y transmites, interactúas con el público Principalmente, quiero agradecerles a los tres El haber decidido estar en mi equipo Porque para mí es un honor Es un honor, pero es un honor para mí también Gracias Muchas gracias ¿El ganador de esta batalla o la ganadora de esta batalla? ¿El ganador de esta batalla o la ganadora de esta batalla? Brian Muchas gracias ¡Gana la batalla! ¡Y continúa para ti, Pedro! ¡Guau! Muchas gracias De nada, lo has hecho muy bien, Brian Estoy súper orgulloso de ti Lo hiciste muy bien Gracias Tienes todo para ganar Me gustó la personalidad con lo que lo hizo Y por eso decidí a Brian